Hola a todos y bienvenidos un día más al canal El día de hoy vamos a realizar este diseño de uñas con efecto mármol dorado Para comenzar vamos a pintar de blanco las uñas donde irá el diseño efecto mármol dorado Y para agilizar la limpieza de la zona de cutículas En este caso voy a estar utilizando el lácteo líquido que se llama goma protectora de FUNNAE STATIC Y lo aplicamos en la zona de cutículas Y para hacer el efecto mármol dorado el día de hoy voy a estar utilizando la placa textura L001 de Born Pretty Esta marca de placa son buenísimas, la verdad es que a mi me encantan, el grabado que tienen es muy bueno y muy profundo Y a continuación estoy aplicando el esmalte especial para estampar de trinclet en el tono dorado Lo recojo con el estampador y lo llevamos directamente a la uña Y ahora voy a realizar exactamente el mismo paso pero en esta ocasión con el tono gris del esmalte especial para estampar de la marca de Kat Y este esmalte también es de mis favoritos para estampar La verdad es que Kat hace unos esmaltes para estampar buenísimos Y el precio es súper bajo, los podéis encontrar en Aliexpress, a mi me encantan, son de mis favoritos Y a continuación, por último, realizo el mismo paso Esta vez con el esmalte negro especial para estampar de Conard Y seguimos el mismo paso, recogemos con el estampador y lo aplicamos directamente en la uña Y finalmente nos ayudamos de un retira cutículas para separar el esmalte de la uña Del que está pegado al láter líquido para que a la hora de retirarlo no se despegue el esmalte de la uña Y se lleve el diseño consigo Y ahora sí, finalmente, el último paso va a ser aplicar el mismo esmalte dorado de Twinkle Que he estado utilizando para estampar en el dedo meñique y en el dedo gordo Para darle color y que no sean todas las uñas estampadas Y como último paso, aplicamos nuestro toscua favorito El día de hoy, yo estoy utilizando el efecto gel de Orly Y ya tendríamos lista nuestra manicura Y recordad que si os ha gustado alguno de los materiales que he mostrado durante el vídeo Os dejaré todos los enlaces y códigos de descuento en la cajita de descripción del vídeo Y eso ha sido todo por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado el diseño, tanto como a mí Dejadme saber que os ha parecido en los comentarios Like si os ha gustado, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo Adiós